¿Se puede prohibir la entrada de grupos de despedidas de soltero o de soltera a un bar? A ver, complicado, porque jurídicamente no hay ningún elemento al que se pueda acoger el responsable del local. Lo que ocurre es que si hay algo que él percibía, y posiblemente ya lo presenció, que es que iban a echar al resto de personas que estaban en el local, iba a acabar perdiendo dinero por el ruido, por el griterío, digamos. Y no hay más que ver al final el mensajito tan agradable que le dejaron a este hombre, como para tener claro que él hizo lo correcto. Yo hubiera hecho lo mismo si tuviera un establecimiento de hostelería. Por tanto, posiblemente lo que se plantea es, aquí me vienen 15, 20, 30 personas a armarme un montón de follón, a armarme muchísimo ruido, y me van a espantar al resto de clientes. Eso sí podría entrar dentro de lo que se puede entender como una limitación en el derecho de admisión que estaría dentro de la ley, por las molestias que se pueden causar al resto de clientes. Ahora, no todas las despedidas de solteros, o no todos los grupos de 20 personas, necesariamente van a molestar al resto. Pero bueno, yo creo que dio la clave de lo que tenía que hacer. Es absolutamente terrible, desde luego, este comportamiento. Bueno, pero ¿se puede prohibir la entrada de mascotas o no? Según la normativa de cada ayuntamiento, en el caso de Madrid, por ejemplo, de Madrid Capital, dice la norma que el hostelero decide si deja o no entrar con mascotas, más allá del elemento de los perros guía, ¿no? Pero el hostelero lo decide, lo que tiene que colocar es un cartel en la puerta, diciendo si deja entrar a los clientes con un perro, con un gato, con el háster, con lo que quieran. Un momentito, un momentito, porque hay otra polémica. Esperen, esperen, que es que la otra polémica tiene que ver con el hielo, Ángel. Sí, hay muchos clientes que lo han denunciado públicamente. Les cobran hasta un euro para añadir, ojo, solo dos cubitos de hielo al café. Por tanto, si un café cuesta un euro y medio, pongamos por caso, pues pasa a costar dos euros y medio con hielo. Consideran muchos clientes que esto es desproporcionado y además que se lo encuentran una vez van a pagar, que no les han avisado previamente. Ante la falta de hielo, es cierto que los productores han subido el precio del hielo, pero solo un céntimo por cubito. Es decir, al bar le cuesta 150 cubitos de hielo, dos euros y no un euro, que es lo que en algunos casos cobran por ponernos esos dos cubitos. Esto es lo que nos faltaba ya, ¿no, Rubén? Pagar por el hielo. Hay que ser cutre para cobrar por el hielo. Pero en cualquier caso, ¿qué diría la ley en este caso? Si te pides un refresco, se supone que el hielo es implícito al producto que estás pidiendo. Si te pides un café, no necesariamente, salvo que te hayas pedido un café con hielo que aparecería con esa descripción en la carta. Entonces, va a depender de lo que aparezca en la lista de precios. Si indican que hay un suplemento de hielo para servir, por ejemplo, al café o cualquier bebida caliente, sí lo podrían cobrar. Otra cosa es que yo valore que ya no vuelvo a ir a ese establecimiento por el cutrerío de cobrarme el hielo. Y, ojo, lo hacen muy pocos locales. Estos son, yo creo, anécdotas que desde luego no hay que fomentar que se generalicen, sobre todo con una respuesta negativa diciendo, mira, si me vas a tratar así, mejor me voy a otro sitio.